Y para responder a las dudas y a las interrogantes que nos han hecho llegar sobre el trabajo y los beneficios que le brinda Aderama a sus residenciales asociados, convocamos una vez más a Claudia Gentilini. Lo que le ofrece Aderama a sus socios es, en primera instancia, representación ante las autoridades para que estén asesorados y puedan cumplir con la normativa vigente. Temas que se plantearon que son muy importantes ante las autoridades, por ejemplo, detectar la informalidad, que exista un único registro en BPS, que exista un único registro en Ministerio de Salud Pública y que exista una oficina única coordinadora para que a los residenciales se les facilite el trámite y puedan registrarse y habilitarse en los tres ministerios que nos regulan, Ministerio de Salud Pública, Mides y Bomberos. Es de vital importancia que exista esta oficina coordinadora para que toda la documentación esté en un mismo lugar, agilizando el trámite y que los tres ministerios tengan acceso a ella. También es muy importante crear un protocolo único de inspección. Desligar las habilitaciones de Ministerio de Salud Pública, Mides y Bomberos para que cada una siga su curso. Y también planteamos dar solución habitacional a personas que viven en situación infrahumana a precio cupocama. Estos son programas de BPS y del Mides que dan solución habitacional a personas adultas mayores de bajos ingresos y que no tienen un familiar que se haga responsable. Solicitamos flexibilizar y adecuar las normas a la realidad de los residenciales. Pedimos mesas de diálogo para llegar a acuerdos. Colaboramos con los ministerios y solicitamos que nos apoyen para así lograr una tarea en conjunto por el bienestar del adulto mayor. Es importante destacar que nuestros socios tienen asistencia legal en el estudio jurídico que nos representa que son especialistas en la problemática laboral de forma gratuita. Y con una respuesta rápida a sus consultas. Asistencia legal ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social representando al titular del residencial con aranceles bonificados. Y convenios con empresas especializadas, por ejemplo, de prevención de accidentes para cumplir la ley vigente. De más está decir que si tienen dudas, consultas, inquietudes, no duden en comunicarse con nosotros porque en Adorama estamos para asesorarlos.